Central a Roma Con fe y devoción para ti, Señor Jesús del gran poder Central a Roma, pura devoción Palabra de la fiesta del campo Patrimonio cultural, inmaterial de la humanidad Aida Bolivia Aida, la fuerza de nuestra cultura Si algún día me voy, no me olvides Recuérdame bailando en Central a Roma Si algún día me voy, no me llores Recuérdame feliz Mi central a Roma No será fácil La vida es así Fue con esfuerzo Si algo conseguí No será fácil La vida es así Fue con esfuerzo Si algo conseguí Antes de que salga el sol Cargado de mil ilusiones Voy a partir Esperando volverte a ver Paro en mi corazón Soy comerciante Antes de que salga el sol Cargado de mil ilusiones Voy a partir Esperando volverte a ver Paro en mi corazón Soy comerciante Con mucho cariño Para la central a Roma En gran poder Con Juanca Ramos Muchas santos al coño Arroba en mi corazón Gestión 2020 Así se baila Mi central a Roma Arroba en mi corazón Vuelve otra vez La fuerza de nuestra cultura Si algún día me voy No me olvides Recuérdame bailando En central a Roma Si algún día me voy No me llores Recuérdame feliz Mi central a Roma No será fácil La vida es así Fue con esfuerzo Si algo conseguí No será fácil La vida es así Fue con esfuerzo Si algo conseguí Antes de que salga el sol Cargado de mil ilusiones Voy a partir Esperando volverte a ver Paro en mi corazón Soy comerciante Antes de que salga el sol Cargado de mil ilusiones Voy a partir Esperando volverte a ver Paro en mi corazón Soy comerciante Antes de que salga el sol Cargado de mil ilusiones Cargado de mil ilusiones Estoy a partir Esperando volverte a ver Paro en mi corazón Soy comerciante Paro en mi corazón Pati o dos Salgo a mi corazón Calga o dos Pobre en mi corazón Gracias por ver el video.